El tranvía, otro de los sistemas de transporte masivo de Medellín, es una moderna opción para los habitantes de la ciudad, pero a la vez es una atracción para que los turistas contemplen el paisaje de la metrópoli, considerada una de las más innovadoras de América Latina. El tranvía de Ayacucho es más que un sistema de movilidad, porque también genera un corredor lleno de color y murales, con 28 obras de arte y cerca de 300 fachadas de viviendas pintadas, con los más diversos colores para embellecer el sector suroriente de la segunda ciudad más importante de Colombia. Me pareció muy buen medio de transporte, es muy rápido, moderno, muy limpio, muy organizado y facilita la movilidad más que los otros medios de transporte. El Metrocable beneficia a 150 mil personas de sectores populares que con el sistema pueden reducir en más de 20 minutos su movilidad desde la sierra hasta el centro de la ciudad. La última estación del tren tranvía Ayacucho se conecta con el Metrocable La Sierra para llegar a la cima de la montaña, ubicada en la comuna 8 de Medellín al extremo suroriental de la ciudad. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.